¿Cómo se llama Ariadna? 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 son básicamente garabatos, es estar garabateando, haciendo bolitas, palitos, estrellitas, cositas, así como al azar repetidamente. Esos son los doodles, garabatear. Y después les platiqué lo que es el mindfulness, que tiene que ver con una práctica que tiene sus fundamentos principalmente en el budismo y fundamentalmente se trata de vivir en el presente, aquí y ahora. Y pues resulta que yo, la verdad es que cuando dibujo, cuando hago los trazos que hago, que ustedes, algunos de ustedes han visto en mis redes, pues me doy cuenta que estoy en el presente aquí y ahora, me doy cuenta cómo mi respiración se va tranquilizando, lo cual me llevó a comentarles el primer ejercicio que hicimos en el taller que vamos a hacer en este momento, tiene que ver con la respiración. No sé si todos ustedes son, yo creo que sí, por eso están aquí, son amantes del dibujo y entonces se han dado cuenta que cuando dibujan empiezan a relajarse, no sé si sienten como el ritmo cardíaco empieza a disminuir un poco, su respiración empieza a ser un poco más pausada, más tranquila, porque además, bueno, si hacemos trazos complicados o no, pues entonces vamos viendo cómo nuestra respiración cambia. Por lo tanto, yo les platicaba que este ejercicio de huele la flor, sopla la velita, era muy bueno para empezar a relajarnos, que es oler la flor, es inhalar y soplar la velita, pues es exhalar. Ese tipo de ejercicios a la hora de sentarnos a trabajar también son buenos, pues para ir, como ya les dije, bajando el ritmo. Aquí hay un nombre de un monje budista muy famoso, ha escrito muchísimos libros sobre mindfulness, ha escrito libros sobre mindfulness y la comida, por ejemplo, mindfulness y la vida, sobre caminar, entonces bueno, aquí está el nombre por si lo quieren guardar y quieren buscar más cosas sobre el tema de mindfulness, pues se los recomiendo. Dentro de las cosas que estuvimos haciendo en el taller pasado, eran ejercicios muy generales, por ejemplo, en este de hacer bolitas, el simple hecho de dibujar bolitas, no sé ustedes cuando hablan por teléfono o están escuchando algo, les da por hacer esto. Entonces, bueno, en realidad, en el taller pasado, yo me quedé con ganas de hacer cosas como más de fondo, porque hicimos cosas, por ejemplo, hicimos el ejercicio de bolitas y, ah, bueno, sí, y nos pasamos al siguiente, que era hablar de rayitas, y entonces era una hoja cuadriculada y empezar a llenar de rayitas cada cuadrito, digo, yo solamente les di ejemplos, la intención es que mientras ustedes se quedan con estos ejercicios, pues se los queden durante mucho tiempo y que realmente llenen cada cuadrito con líneas de diferentes tipos, o sea, es hacer toda la hoja. Y bueno, yo solo les di el ejemplo, luego, por ejemplo, hicimos este otro, que tenía que ver con patrones y texturas, que solamente hicimos estos ejercicios, después les hablé de mi libro de doodles, que curiosamente hoy no lo tengo a la mano, pero bueno, que se vende en Concon y la tiendita Guanajuato, que son dos espacios de venta de diseño que pueden ahí después buscar, pero bueno, la intención de este ejercicio era igual, ¿no?, hablar de patrones y repetirlo y llenar la cuadrícula, no sé si alguno de ustedes llenó la cuadrícula, pero bueno, ojalá que sí, ojalá lo hagan, no solamente para los de la Universidad de La Salle que quieren hacer créditos, que seguramente están aquí, sino también aquellos que lo hacen de hobby y que les interese, este, pues hacer estos ejercicios, a mí la verdad es que me entretienen bastante. Y finalmente hicimos este ejercicio que también fue solo un ejemplo de las cosas que se pueden hacer en cuanto a patrones dentro de una hoja. Todo esto es un resumen a grandes rasgos de lo que hicimos en el taller pasado y ahora lo que voy a hacer es pasarnos al taller de hoy, porque como ya les dije, en el taller pasado hicimos ejercicios, cinco ejercicios en los que ejemplifique cosas y que ustedes podían como llevarse como tarea y hacer en la comodidad de su casa y a su propio ritmo y con su tiempo. Pero en esta ocasión, en este curso de Doodles y Mindfulness 2, la verdad sí me dieron muchas ganas de hacer algo más pausado y de ponerme a dibujar con ustedes, de realmente ir haciendo trazo por trazo con ustedes. Y bueno, dentro de mi investigación, y para no perder el hilo, hice esto. Recordamos entonces que el tema Mindfulness significa atención plena, que significa aprender a vivir en el presente, en el aquí y ahora, no estar preocupados en qué va a pasar al rato, qué planes tengo, con quién me enojé, qué le voy a decir, lo que pasó el otro día. No, 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 sino estar aquí y ahora con mi cuaderno, con mis hojas, con mi pluma, tratando de relajarme. Creo que eso es algo que estamos buscando todos en estos tiempos de confinamiento, tener momentos de paz, de estar tranquilos. Y resulta que en todo esto de los Doodles, que también es lo que he estado haciendo durante ya bastante tiempo, encontré que esto de que les platico sobre dibujar y relajarnos y llegar a nuestro lugar zen, pues tiene un nombre. No hay nada nuevo bajo el brazo, amigos, bajo el sol. Pero sí, sí lo que les puedo decir es que, bueno, esta palabra, sentangle o sentangle, como lo quieran leer, es realmente hacer dibujos abstractos con patrones que se usan para equilibrar y calmar la mente. Es exactamente lo que vamos a hacer. Lo llamemos Doodles y Mindfulness o lo llamemos Entangle o como lo quieran llamar. Esto existe, esto es algo que hacen muchas personas para relajarse y que nos puede llevar de ser garabatos para solamente un ejercicio de relajación a convertirse en obras de arte que desarrollamos nosotros en nuestra propia casa. Así que, bueno, tiene un nombre. Se los comparto. Había visto la palabra, no la había investigado, no lo había relacionado, pero si ustedes ponen esta palabra en el buscador de Pinterest o de Instagram o algún lugar así, se van a dar cuenta que, bueno, es exactamente lo que vamos a hacer, ¿no? Lograr relajar la mente. Muy bien, entonces, espero que ya estén todos listos con su hoja. Les voy a decir qué vamos a hacer hoy. Esto es lo que vamos a hacer hoy. Quiero acompañarlos y enseñarles cómo es que hice esto. Si pueden, alguno de ustedes comentarme qué les parece, si les gusta, si les causa algún tipo de ilusión hacer este ejercicio. Yo elegí hacer este ejercicio con ustedes porque debo decirles que fue un ejercicio que me tomó muchas horas. Ay, salieron muchos corazoncitos. Eso está muy padre, creo, ¿no? A todos les dieron like. Bien, tardé muchas horas, mucho rato. Fue una vez que estuve en una plática aburridísima en la que estaba completamente atrapada por cuatro o cinco horas y, pues, ahí empecé a trabajarlo. Entonces, bueno, aquí no vamos a estar cuatro o cinco horas. Me gustaría estar cuatro o cinco horas con ustedes dibujando. Pero, bueno, qué bonito, Adam Messy, Shichao, Lena Casbel, Nindi ya llegó, Ririndi ya llegó, Liliana también. Pues, muchas gracias. Ahorita les voy a enseñar cómo lo hagamos. Vamos a empezar a hacerlo. Lo acerco un poquito para que vean las texturas. Los voy a ir acompañando paso por paso. Esto seguramente no los acompañaré paso por paso hasta que acabemos toda la hoja, pero sí para que empiecen y, de verdad, me gustaría ver cómo van avanzando. Entonces, bueno, este es el ejemplo. Vamos a empezar en una hoja en blanco. Voy a pasar a la siguiente página, que es esta. No olvidemos nuestras respiraciones, inhalar y exhalar. Y eso no quiere decir que se la pasen haciendo respiraciones profundas todo el tiempo. Eso sería muy raro. Es antinatural. No lo hagan. Solamente disfruten su respiración. Dense cuenta que están respirando mientras están haciendo esto. Es bonito darse cuenta que respiramos. El otro día un amigo dijo, yo nunca había pensado en eso. Nunca me he puesto a pensar en que respiro. Y creo que es bonito darnos cuenta de que respiramos porque, pues, estar vivos en las condiciones en las que estemos, este, pues, vale la pena el agradecimiento. Así que vamos a empezar. Los invito a que yo, mi cuaderno es, las hojas son tamaño mitad carta, media carta. Entonces, bueno, si quieren, los que están trabajando en hojas blancas, doblen su hoja a la mitad para que no se agobien. Y vamos a empezar a hacer estas como U's. Las voy a hacer un poco más grande que el que les acabo de enseñar para que los detalles sean un poco más claros en el video. Entonces, vamos a empezar a hacer estas U's. Procuren hacerlas del mismo ancho y de la misma altura en sus hojas, en sus cuadernos. Si en algún momento se les va de más o algo, no se preocupen, pueden borrarla. Por eso tengo un lápiz y una goma, que también es importante. Y entonces, vamos a hacer algunos renglones con esta forma para empezar a trabajar en esto que les digo. Bien, por ejemplo, ya hice los últimos muy grandes, pero bueno. No, Uli, tranquilo, respira. Esto lo hacemos para estar en paz. Por favor, no se angustien. Y todo va, vamos a enfocarnos en una figura a la vez. Entonces, así tal vez no haya tantas fobias. Hola, Jancita, qué bueno que estás aquí. Te quiero ver dibujando. Por ejemplo, Jan, que me está saludando, quiero decirles que le encantan estas cosas. Imprime sus mandalas y las colorea y dibuja mucho. Y me consta que le ha servido mucho para sentirse más relajada en cuestiones de presión laboral y eso. Entonces, bueno, aquí estamos haciendo estos. Lo estoy haciendo con lápiz para que vean que, bueno, pues no todo lo podemos hacer. Luego, luego con el estilógrafo y la pluma y órale a la Iteba, ¿no? También está padre darnos permiso de equivocarnos. Y con el lápiz es más fácil equivocarnos porque si lo borramos no se nota. Bien, entonces voy a hacer una línea más. Espero que ustedes más o menos estén a la misma par, a la par que yo en la cantidad de renglones. Si voy muy rápido, por favor, díganme. Para bajar un poco el ritmo. Porque luego yo me emociono. Diciendo cosas y acelero el ritmo. Entonces, si necesitan que vaya más despacio, díganme. Bien. ¿Cómo ven? Ay, ¿dónde está la tapa de mi marcador? Fíjense bien. ¿Dónde está mi tapa? Ay, aquí está. Bien. Los marcadores o lo que voy a utilizar. Digo, en realidad pueden usar lo que quieran. Tengo este Pilot que a mí me encantan. Los venden en el Office. Yo lo compré en Amazon. El paquete de 5. No me acuerdo cuánto me costó bien barato. Pero bueno, a mí este me encanta. Dura muchísimo, muchísimo. No saben cuánto dura. Tiene mucha tinta. Ahorita al final les voy a enseñar un trabajo que hice muy grande. De un universo que publiqué en mis redes. Lo hice con una de estas y no se acabó. Todavía le quedó tinta. Bien. También están estos que son desechables. Los Artline. Esta es la medida que les digo que a mí me gusta usar. Pero para contornos, a mí me gusta también usar el punto 5. Que también lo vamos a usar. La otra también, pues son estos marcadores. Los Artline. Que tienen dos puntas. Ahí está la punta. Y otra más gruesa, que esta no la uso para este tipo de dibujos. Pero bueno, ahí está. Y también tengo otros. Como estos, que tienen medida punto 4. Bien. Entonces, vamos a empezar con la primera línea. A marcar los contornos de estas U's. Como tejitas. Tejas, U's. Formas orgánicas repetidas. No sé cómo decirle. Y los vamos a empezar a marcar en negro. Poco a poco. Yo, desde aquí ya, ya la verdad es que empiezo a sentirme relajada. Hasta se me olvida hablar. Pero bueno. Coméntenme cómo van. Si tienen alguna duda. Que ahorita no está nada complicado. Creo. Cada quien. Fíjense aquí ya, por ejemplo. Ya hice el trazo diferente al lápiz. No importa. Ustedes guíense. De la forma que les vaya dictando el ritmo del trazo, del dibujo, del patrón. Y entonces aquí la onda es, pues, inventarnos diferentes texturas. La primera textura que les voy a enseñar es una muy sencilla. Lo voy a hacer aquí en medio, que creo que es donde se ve mejor en la cámara. Que es hacer un óvalo al centro. Así. Y luego hacemos una rayita para arriba. Una para un lado y otra para el otro en diagonal. Y luego otra para un lado, hasta que quede horizontal. ¿Ven? Son siete rayitas. ¿Ok? Vamos a hacer la que sigue. Un óvalo. Una rayita para arriba. Y la de los lados. ¿Ok? Mira qué padre está Cajal, Blanca, Vanessa. ¿Ok? Vamos al siguiente. Uno para arriba. Para los lados. Y para los otros lados. Otro óvalo. Si se fijan, no lo estoy haciendo tan rápido. Tampoco es que salga súper perfecto. Solo es tratar de repetir. Es como un mantra. Para los que meditan o para los que están familiarizados con eso. Cuando en la meditación, como bien les decía, el mindfulness que está, tiene sus fundamentos en el budismo. Cuando haces meditación de diferentes tipos de meditaciones. Hay diferentes tipos de meditaciones. Muchas veces se utiliza un mantra que repites. Puede ser en voz alta como el OM. O hay otro tipo de mantras como oraciones, palabras. Que repites en tu mente con la intención de calmarla. Y de enfocarla en una sola cosa. Eso es fundamentalmente lo que queremos hacer. No queremos que se nos venga a la mente el COVID-19 y todo lo que perdimos en estos meses. No queremos que se nos venga el pendiente de todas las cosas que tengo que hacer el lunes. O cualquier cosa. En realidad nuestra mente tiene la capacidad de pensar en cantidad de cosas innecesarias. Que al hacer este tipo de ejercicios, la intención es. Pensar solamente en bolitas y palitos. Puras bolitas y palitos. Si te fijas, eso es lo que estamos haciendo. Muy bien. Entonces vayan haciendo sus trazos. Ahí está. Muy bien. Conforme van repitiendo este patrón, van a ir tomando un poco más de confianza y tal vez hasta más velocidad al momento de hacer los trazos. No se confíen. A veces queremos que se haga como mecánico esto y es cuando nos equivocamos. Me ha pasado. Bien. Digo, apenas llevamos un renglón, pero me gustaría pensar que poco a poco se están sintiendo a gusto con esto que estamos haciendo. Que poco a poco se están sintiendo relajados. A mí la verdad es que hacer transmisiones generalmente me da como taquicardia los primeros cinco minutos. Pero dando estos talleres, estas transmisiones mientras dibujo, la verdad es que ya después me relajo bastante haciendo estos trazos, aunque no me salgan tan perfectos como ahorita. Porque aparte hablar y dibujar está medio chistoso para mí. No sé a ustedes cómo les gusta este proceso, cómo vivan este proceso de dibujar, si les gusta poner música a todo volumen, si les gusta estar en silencio o platicando con alguien. Yo la verdad disfruto mucho del silencio. Muchas veces cuando estoy dibujando no tengo ni música, ni tele, ni nada aprendido, nada, nada, nada. Estoy en silencio, me gusta disfrutar el sonido del entorno natural, de lo que sucede alrededor. A veces hasta dejo de escucharlo por estar súper clavada dibujando. Y otras veces con mi ánimo, pues depende del ánimo, también pongo música, ¿no? Entonces, bueno, cada quien. ¿Listo el primer renglón? Ah, me faltó el último de acá. Híjole. Alguien está llamando. Lástima que no le vamos a contestar. Bien. Entonces, ya tenemos el primer renglón. Ahora vamos a trabajar en el segundo. Híjole. Voy a tener que hacer una pausa en lo que ustedes siguen. Listo. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente renglón. Ahorita les voy a enseñar otra textura, otro patrón, otro diseño. Entonces, repetimos el tema del... De hacer el contorno con la pluma negra. Si es que tiene negra o azul o roja, en realidad el color no es tan importante. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos otra vez haciendo este contorno. De cada una de las U's para ir avanzando en nuestro diseño. Si se dan cuenta, la verdad es que esto puede tomarnos mucho rato. En esta ocasión, no sé, no estoy viendo los de ustedes. Me gustaría mucho verlos. De qué tamaño hicieron cada uno de sus tejitas estas. Para ver cómo funciona. Pero bueno. Ahora vamos a hacer el siguiente. O igual, voy a empezar desde el centro, que es donde se ve mejor. Ahorita acerco otra vez el cuaderno. Más a la cámara para que lo vean. Pero esta vez vamos a hacer líneas como un arco iris. Entonces, vamos a repetirlo tres veces. Ok. Entonces hacemos una, dos, tres. Este tema de la repetición, yo empecé la primera vez que, bueno, no la primera. Las primeras veces que estaba yo, no sé, hace mucho tiempo. ¿Saben qué hacía? Hacía listas, hacía planas de números. Agarraba la última hoja de mi cuaderno. Y me ponía a hacer planas de uno, dos, tres, así hasta el nueve. Cero. Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y así lo repetía toda la hoja del cuaderno. Me gustaba mucho hacer eso. Es igual como lo que estamos haciendo ahora. Aunque no sean números, es la repetición de algo, de un patrón. Y quieren o no, esa repetición es la que nos ayuda un poco a ir separando la mente de todos los pensamientos que luego nos invaden. Entonces, para aquellos que disfrutan mucho dibujar y además le dan esta utilidad, creo que es bastante interesante el proceso, como muy disfrutable. ¿Cómo van con sus rayitas? ¿Les van bien? No voy muy rápido. Vamos todos al mismo ritmo. ¿Alguien ya se atrasó o me están dando el avión? Alguien comente. Es tan chistoso luego sentir que están ahí, pero no están ahí. Bien, lo voy a acercar un poco para que veamos cómo vamos. Aquí también algo que está muy padre es que nos damos cuenta que, pues, tal vez si hiciéramos una forma de estas. Gracias, Josué, por decirme que todo bien. Gracias, Liliana. Gracias, Mariana. Sailor Quartz también. Brenda está un poco atrás. Bueno, no importa, Brenda. Vamos todos con calma. Bien, muy bien. Gracias a todos por comentar. Ahora, bueno, sigamos. Ya ves, en lo que dejé de describir, de hacer estos trazos, Liliana nos va a alcanzar. Excelente, Lore. Vienes a ritmo entonces. Perfecto. Cassidy Martínez también. Muy bien, sigamos. También, digo, el video, la transmisión va a quedar en el feed del Instagram. Va a quedar como en la sección de Instagram TV del MIM. Va a quedar ahí el video para que lo puedan ver después. Enséñanos a agarrar la pluma. Ay, amigo, pues así. La verdad, cambia mucho. Cuando me crecen mucho las uñas, que las puedo tener muy largas, tengo que cambiar el método de agarrar la pluma. Entonces, eso depende un poquito de cada quien. Marisa, no te preocupes si están bien chuecas. Esto es práctica, 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 práctica. Entre más líneas hagas en la vida, más derechitas te van a quedar. Mira, Uli, esta forma de agarrar la pluma del índice y el pulgar haciendo esto y luego recargando con el dedo medio, es como yo me siento más cómoda. También depende del tipo de trazo. Este es para trazos como muy en corto. Si yo quisiera hacer una línea larga, por ejemplo, probablemente extendería un poco más la mano, ¿sabes? Pero en este caso, estoy más cerca del cuaderno, no sé si te sirvió mi comentario de cómo agarrar la pluma. Pero en este caso sí es un poco... Yo no sé si las maestras de primaria probarían mi forma de agarrar la pluma, pero para mí esta es la más cómoda. Que aparte mi amigo Ulises tiene también una hermosa colección de marcadores y titler como los que le enseñé, como de estos. Yo sé que tiene también un montón. Y estos nos hacen muy felices a los niños de los plumones. Clásicos de la escuela. Entonces, bueno. Vamos aquí con las líneas. Ya vamos a acabar el segundo renglón. Ay, oigan, está bien padre, la verdad, ¿eh? Hacía mucho que no hacía un ejercicio de estos en particular, de hacer estas como tejitas con diseño. Y está bien padre. Muy bien. Listo. Ya está el segundo renglón. Ahora vamos a hacer el trazo del tercer renglón. Otra vez marcando en negro. O en cualquier color que tengan. Me acuerdo que di un taller en la Facultad de Diseño de la Salle. Un taller de estos. Y eran muchos chicos de diseño. Y me acuerdo que una chica así... Yo casi todo lo hago con estilógrafo negro. Y una chica sacó el marcado rojo. El estilógrafo rojo. Y se veían súper padres sus trabajos. Con el detalle en rojo. También, este... Yo empecé a usar colores hace poco. Solamente para ciertas cosas uso colores. No sé por qué. Me gusta mucho el negro. Pero, bueno. Esto ya es de cada quien. Siéntanse libres de usar todos los colores que quieran. Combinarlos. Uno solo. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente diseño. Este tiene un poquito más de complejidad. Entonces, vamos a hacer como otra tejita al centro. Y la vamos a colorear. La vamos a rellenar más bien. Ok. La rellenamos con el mismo estilógrafo o pluma. Lo rellenamos. Oigan. Alguien... No tengo reloj. Si alguien ve que son las 12 y ya se nos fue el tiempo, me avisan. Si no, no somos capaces de quedarnos aquí hasta las 3 de la tarde. Sin problemas. Muy bien. Esto es lo que vamos a hacer. Y después, vamos a hacer unas bolitas. Una. Dos. Que al cabo que bolitas ya hicimos un montón la vez pasada. Así que ya se la saben muy bien. Así. Sara. Sara fue al taller esa semana académica. Ay, qué padre Sara. No sabes lo feliz que me hizo ese taller a mí también. De hecho, lo íbamos a hacer este año otra vez. Mentira, Criscor. No son las 12.33. Ah, sí, sí son las 12.33. Tienes razón. A veces me engañas con las horas. Bien. Entonces, bueno, sí, vamos a alcanzar a avanzar. Yo creo que otros dos o tres renglones con el tiempo en el que vamos. Digan, vamos a ver si hay mayoría de votos. ¿Quieren que nos aventemos el resto del taller que nos queda a media hora con este o les enseño otro? Pongan este si se quieren quedar con este ejercicio que estamos haciendo y avanzamos lo más que podamos. O pongan otro si quieren que hagamos un renglón más y les enseño otro ejercicio. Ustedes díganme. Dice Cassidy que necesita más práctica. Sí, bueno, la práctica es así, haciéndolo todos los días. Tú no te preocupes. No te juzgues más. Este, este, este. Solamente alguien dijo uno. Muy bien. Yo veo que la mayoría quiere este, así que aquí nos vamos a quedar. Perfecto. Todos dicen que este. Híjole, Sailor y Chris Corp dijeron otro. Y todos los demás este. No, pues ya ganaron. No, ya van tres, cuatro. Híjole, no puedo hacer todo ese conteo. Bueno, percibí que la mayoría quiere este, entonces en esta ocasión nos quedamos con este. Y yo creo que vamos a tener que hacer ya esto de los talleres de Doodles mensualmente en las redes del MIM para que vayamos avanzando. Entonces, bueno, vamos a acabar con este. Vamos a avanzar lo más que podamos con este. Este y dejas uno nuevo de tarea. Ah, mira, esa es buena idea. De tarea, aunque no se les vaya a revisar para ponerles un 10, pero sí. Sí. Vamos a hacer otro taller después, porque la verdad es que sí está padre. Somos muchos además, muchachos. Me da gusto. Somos 62 conectados. Qué bueno. Qué bueno. ¿Quién pensaría, verdad, que somos tantos los que nos gusta hacer bolitas y palitos? Bien. Ok. Seguimos rellenando. Agendaremos otro taller para agosto, porque así les va a dar tiempo de practicar este y hacer repetir lo que hemos visto en el taller pasado y en este tienen como ideas o tarea para rato. Y luego la próxima que programemos otro taller, hacemos otra cosa. También saben qué podríamos hacer? Hacer como una encuesta de a ver qué opción. Les pongo unas opciones de ejercicio, saber qué ejercicio gana para el próximo taller. Les pongo unas dos opciones. Vamos a hacer encuesta en el Instagram del MIMA, a ver por cuál votan. Qué ejercicio será el próximo. A ver si se acuerdan, antes de que me despida de ustedes en un ratito, recuérdenme que les enseño el ejercicio que les dije que hice enormísimo. Bueno, es el más grande que he hecho y que me duró un montón mi pluma y fui muy feliz. Muy bien. Creo que ya agarramos ritmo. Vamos todos como muy bien. Los que vayan atrasados no se preocupen. Igual si nos adelantamos o nos vamos al siguiente renglón, dejen el que estén haciendo y aváncense al que sigue para que vayan viendo lo que estamos haciendo. Vayan haciéndolo un poquito a la par. Y si surge duda de cómo resolver algo, pues me dicen. Que aquí creo que la onda nada más es sentarnos a hacer las cosas. Y poco a poco vamos agarrando práctica en eso de las chueques. Puedo poner otro diseño debajo de ese. ¿Está seguro? Ahorita cambio de página y les enseño otro ejercicio. Se los voy a platicar para que no se queden con la duda los que querían otro ejercicio. Repetir el nombre de las plumas que uso. Esta es de las que más uso. Así se llama. Precise V5. Es una marca que se llama Pilot. Pilot Precise V5. Y esta es Stidler. Todos estos son marcadores de papelería. Les prometo que no hay truco. En realidad son bastante fáciles de conseguir. Estos por ejemplo son de punto 4. O sea, las puntas si van cambiando. Este no tiene medida. Pero bueno, es como muy común. Muy normal. Entonces son estas también. Estos son más estilo plumón. Y este es más estilo... Estilógrafo. Y esta. Ahí también están estas Artline. Que le digo que son desechables y también son súper cómodas de usar. Bien. Déjenme apuro para... Para enseñarles el siguiente. Si alguien va más rápido que yo, puede ir haciendo su siguiente renglón. Ok. Ya vamos a acabar esto y... Les voy a... Ah, y el otro diseño está bonito. Ahorita se los enseño. Voy a brincar uno porque quiero enseñarles uno que me gusta mucho. Que es muy simple pero se ve muy lindo. Ok. Esta onda de los cuadernos de dibujo también puede ser interesante que si se hagan de un cuaderno. Tengan un cuadernito especial para... Para este tipo de cosas que lo traigan siempre en la bolsa, en la mochila o donde sea. Para que lo usen siempre que lo necesiten. Bien. Voy a hacer otro renglón. Esta vez no voy a usar el lápiz para irme un poquito más rápido. A ver... ¿Qué tal sale? Ok. Aquí la onda es... Para no perder el ritmo porque luego pasa que nos van quedando cada vez más chuecos conforme vamos avanzando. Siempre procuren que cada...